La superescuente jana Selena Quintanilla Pérez fue herida, supuestamente por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans. Se dice que Selena fue a ver a Saldívar para recuperar unos archivos financieros desaparecidos del club de fans. Selena Quintanilla Pérez recibió un gran disparo esta tarde en Corpus Christi Texas, la principal sospechosa de la agresión de Yolanda Saldívar. Corpus Christi Texas, la famosa cantante Selena. Como reportamos anteriormente, la señorita Saldívar se ha encerrado en su camioneta y amenaza con suicidarse con la pistola que usó contra Selena. No puedo bajar el arma. ¿Por qué? Dime por qué, Yolanda. Porque me avergüenzo de lo que hice. Y solo me decía, si no te quedas conmigo, sé lo que vas a hacer. Vas a ir y le vas a decir a todos sobre lo que tengo con el doctor. Yo sentí, sentí que, ¿cómo te atreves a acusarme si he guardado tus secretos? Pues, ¿qué quieres que haga? Y yo solo podía pensar en mostrarle mi lealtad hacia ella. ¿Cómo? Quitándome la vida. Mis emociones estaban tan alteradas. Estaba dolida. El cuerpo me dolía. No sé cómo usar un arma. Jamás había tenido una. Así que... Solo la tomé y le dije, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo último que quiere tu familia que haga? ¿Quieres que me quite la vida? Porque lo haré. Y tenía el arma. Y ella dijo, no, no. Yolanda y fue hacia la puerta. Y cuando llegó, dije, no cierres la puerta. Teipa, se disparó. Yolanda y fue hacia la puerta.